Venimos, nos venimos amigas porque Edwin iba a ver un partido y yo no quiero ver partidos Miren este arbolito chicas, está bien bonito Ya llegó la suegra, miren, salud de suegra a todos Me encantan estos bombones, miren, estas son champurraditas, estas son... Estas son champurradotas Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, mis bellas, hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estamos día jueves, ayer no les grabé nada chicas, pero les doy la gran bienvenida Y si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenido a esta familia youtubera Qué alegre tenerlos por acá, gracias por darle play al videíto, muchísimas gracias Un besito para cada uno de ustedes Y les cuento que apenas estoy iniciando el vlog, son las 3 de la tarde chicas El día jueves, ayer no les grabé absolutamente nada Nada chicas, nada, sorry No grabé nada, pero ahora sí, aquí estoy iniciando el vlog con ustedes Un poquito más arreglada porque siempre me han visto toda fachuda Y aquí está Don Dolores Hola ¿Quién es Don Dolores? Yo no Sí Don Dolores Y les cuento chicas que hice un pozo Porque estos tiempos del día de hoy ya ni se entienden Que hay calor, que hay frío, que hay calor, que hay frío O sea, ¿qué tal? ¿qué tal? De todo nos da el Señor, de todo nos da el Señor Y miren, hice un rico pozo rojo chicas Esta agua se me hace la boca Ay, pero me quedó bien sabroso Y con un poquito así de chilito rico, rico Y aquí tengo, miren ya mi picado Unos rabanitos, ahora decidí hacerlos así En rodaja Y el chile también decidí hacerlo así como frito en aceite Y el repollo y la lechuga la tengo acá En este contenedor En lo que se, en este contenedor en lo que se escurre el agua Porque lo puse un ratito ahí con agua y una gotita de cloro y sal Y sí chicas, estamos iniciando aquí Vamos a comer ahorita, solo estoy esperando que se caliente poquito el pozolito Para servirlo Aquí están todos, chicas Ya Fernandito ya salió de la escuela Ya se va a graduar Ya terminó la high school Ahora Florecita también Hoy fue su último día en la clase Hoy salió Y ya pues el otro año a iniciar Es la única que me queda para seguir estudiando Y aquí, ahí anda Fernandito hablando con mi papayita ¿Qué viene Fernando? ¿Algo? Mi varonzote, él es mi varonzote Papá Él me ayudará a bajar esto, mi amor lindo Me baje mis trastes Miren chicas, que no alcance mejor Para servir el pozolito Y hoy viene mi suegra, chicas Hoy ya vamos a ir a traer sus ojos ¿Me das ese otro, papá, para lavar? Sí Vamos a ir a traer en un ratito, chicas La vamos a ir a traer porque ya viene en camino Y como se llama, dice mi papá que nos trajo pan de Guatemala y eso Que nos mandó con ella Entonces vamos a ver qué nos trae Y pues ahí se los voy a estar enseñando, chicas Se siente mal, dice triste Se siente triste Porque ya no va a ver a sus amiguitas Vamos pues Vámonos Bye 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 ¿Querás estar cerrado tu cuarto? Bye 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 Y sí, chicas, todavía vengo moqueando Ay, no, es que me hice ese chile asado Así frito entre el aceite y estaba bien bueno A mi esposo le encantó el pez solo Pero sí, ahorita vamos a ir al acurazao Vamos a ir a traer ya lo que es el sillón que compró mi esposo Para su mamá ¿Puedo llevarme a tu mamá? Pues sí estoy, es para tu cuarto Es para el cuarto de la nena ¿Qué pasa? ¿Cuatro dedos? Cuatro dedos, exacto Ajá Ya mami, qué bueno Les digo que vamos a... ¿Cómo se llama? Bájale papi Vamos a ir a traer el sillón Que es para el cuarto de la nena Pero igual es... Ay, es sillón cama Sofá cama Ay, sofá cama, perdón Sí Eso, vamos a ir a traer ahorita lo cruzado Ya mi esposo ya llamó a lo cruzado Ya le dijeron que sí Que ya está Miren, traigo manchada la blusa de pasta Si no me mancho de una cosa, me mancho de otra Ay, miren, traigo mis zapatos Los que me compré En el Burlington Así como bonito Y la verdad que sí están bien suavecitos hasta para ir a trabajar Me hacen que están cómodos ¿Vos a la mira papi? ¿Ah? No, esa es en la Curacao ¿Ah, la Curacao? Sí, en la Curacao Sí, en la Curacao Sí, en la Curacao Ahí lo compró ¿Cómo en la Curacao? No, mi hijo ¿A dónde te dijo que lo podía recoger? No me lo dijeron Aquí con él ¿Qué lo digo? Sí Mira Ya llegamos a la casa, amigos Ya traemos el sillón aquí ¿No es donde van a rentar hoteles? Sí Ahora lo vamos a meter al cuarto de Florecita Para que cuando más tardecito ya venga la suegra pues se haya Tenga donde dormir también O la Florecita se queda ahí Está bien cómodo el sofá Cama Está bien, bien cómodo Ahorita lo van a bajar y lo vamos a colocar Acá me volteó para acá Listo, miren Ahí está Ahí está Un poquito más para allá Oh, mami Está re bien Esa sí está muy grande Sí, le voy a comprar Una sillita para su escritorio Sí, esa ¿Cuál lo puedes subir ahí en el sillón? Lo puedes poner en la esquina Ahí está Ahí está, ese suelta nena Arregle bien su cama Mira cómo está Bueno chicas, ahí quedó el silloncito cabalito, miren El cabalito para su cuarto Ya quedó Está bonito hasta porque es gris también, nena Se ve bonito Ahora nomás te voy a comprar Tu silloncito este para tu escritorio Ahí está, ahí está Perfecto Perfecto Chicas Chicos Vamos cara a underwear Venimos, nos venimos amigas porque Edwin iba a ver un partido y yo no quiero ver un partido ¿Está bien no? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a llegar Y nos venimos al Ross pero con ustedes oerán, oyerán y mirarán, hay un viento de la fregada Mucho viento Ahorita venimos aquí, ahorita venimos aquí al Ross porque necesito ver unos adornos para la mesa del comedor Es lo que quiero ver Eso venimos a ver ahorita aquí al Ross, así que acompáñenos Estamos aquí adentro chicas pero no, no hay lo que yo vengo buscando Miren, no hay lo que yo estoy queriendo encontrar para la mesa No lo hay Necesitamos ir allá con Fernandito Mejor nos vamos a ir al DJ Max que está aquí a la paz A ver qué hay ahí A ver si hay algo bueno o no No hay nada bueno por acá Nos venimos para el DJ Max, amigas, miren Sí, está bonita La próxima Nos venimos ahorita para el DJ Max Al DJ Max, chicas Pueden creer que ahí en el Ross Nunca que nos atendían para cobrarnos porque le compré una ropita a la nena Y a Edwin y no había cuándo que nos atendían Te digo, primero va a llegar doña Aura y no nos atiende Acá, carita ¿Quieres más horas? Sí ¿Puedes más horas? Bueno Vámonos, mami Está bonita, ¿cuánto vale? No, 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 no Es que no, no, no ¡Gracias! Sí ¡Mamá, mi hueso! ¡Ay, mi hija! ¿A usted todo le duele? ¡Pase viejita! ¡Mamá me ha dado una señora! ¡Pase viejita! ¡Mamá! 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 ¡Miren este arbolito, chicas! ¡Está bien bonito! ¡Vale $24.99! ¡Está bien bonito! ¡Miren este otro! ¡Parecen reales! ¡Aubú! ¡Mamá! ¡Mmm! 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 traía quería hablarle a la florecita que dijo florecita mami yo aquí me voy a quedar sentada un ratito en los sillones de ahí del día y más y dice vamos a ir a y tú me llamas ya cuando vayas ir a pagar y le dije ok pues así quedemos ya llamarle iba cuando ya iba a ir a la caja que de por cierto que una veladora era la que llevaba nada más porque no llevaba nada no había nada chicas ahorita vengo aquí a starbucks porque es tan especial tan especial chicas ahorita vamos a comprar los frappuccinos pero les decía que está despeinada por el aire les decía que se me que no venía el teléfono y que me vengo en chinga a ver en la casa y si ahí lo había dejado en el sofá ay no dios mío yo quiero el de el de sal no quiero el de sal gracias por estar en nuestro servicio, vamos a empezar por ti hoy hola, ¿puedo comprar un... un saludo un saludo un saludo no chicas porque tú como la molestas también Fernando me molesta a mí ay dios usted está viejo ya para estarle molestando ay yo no soy viejo estoy a 18 años ay estos niños me van a matar con tal chicas que aquí andamos haciendo cola en starbucks miren y les cuento que Edwin ya se fue por su mamá porque ella vino nosotros andábanos en el pues ahorita de shopping ustedes se dieron cuenta en dj maxi rose pero él se fue porque ya le llamó la suegra que ya vino y nosotros pensamos que iba a venir más tarde y vino antes de lo normal ahorita él ya se fue por ella nosotros ahorita vamos a comprar los los frappuccinos y nos vamos para la casa para recibirla está la cosa pero yo pensé que había perdido mi teléfono pensé que lo había dejado una curazao pero no pero no así que eso está bueno porque ya dije dice mi esposa ay tú te veo un teléfono, otro, un teléfono, otro pero bueno ya estamos por acá pero bueno ya estamos por acá vamos a recibir los rinds los rinds ¿Puedo llegar a la Norte? Tampoco de la Norte. ¿Vamos a ver, vamos a ver. Me hech... ¿Vamos a ver con la Norte? ¿Sabes que los dos Panamábales? Los Panamábales frambos. ¿Vamos a ver con la Norte? ¿Esto es 25-11? ¿Puedes comprar uno y el segundo es gratis, ¿verdad? ¿Tienes la memoria de Starbucks? Sí. ¿Para Starbucks? Aquí no está en el otro teléfono. Ay Dios, no voy a traer la tarjeta de Starbucks. ¿Puedo dar mi número de teléfono o algo? No tengo en mi auto. ¿Tienes la aplicación? Tengo la aplicación en mi otro teléfono. Oh, en tu otro teléfono. Voy a hacerla para ti hoy, pero para el futuro, las horas de feliz, tienes que tener esa aplicación. Te lo entiendo, muchas gracias. Sorry about that. Ay no, nene. ¿Y cómo sabías si era? Por la... ¿Tienes la aplicación? Sí, por favor. Por la Zully, que la Zully lo publicó en Instagram. ¿Ya te llevan tu teléfono? No. ¿Ahorita me la van a dar? No. No. No, no. ¿Y otro teléfono? Otro teléfono en una cajeta. Sí, la voy a tener. Bájame la aplicación. ¿Cómo la tienes? Oh. I have over here. Oh, thank you, I appreciate it. Thank you so much. I appreciate it. Have a good one. You too. Which one is the chocolate? This one, the vodka one. Oh, okay. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Have a good one. You too. Which one is the chocolate? This one, the vodka one. Oh, okay. Thank you. No, you don't chocolate. Yeah. What? No, you don't chocolate. It's okay. I don't care. Ay, Dios. Yo le pregunté del chocolate. Yeah, I said chocolate. You heard me from it. Sí. Okay. Pero ya, traemos aquí los... Estos nuevos de... Estos nuevos de... Estos son chocolate. Estos son chocolate. Estos son chocolate? Yeah. Estos no le echaron mucho. Y este debería tener caramel encima. Lo le echaron. Este es bueno. Ay, chicas, lo bueno que nos lo dieron a ese precio. ¿Me dieron mi tarjeta? Yo. El recibo. ¿Cuánto me cobraron? 25. Vamos a ver cuántos cobraron. 5.68. Por los dos, ¿no? Por los dos. Por todo. Ya. Ayulay. Ay, tienes dos. No, nene. Eso es 5 más 6, dos. No. 12 dólares por los cuatro, chicas. Como les digo, compras uno y el otro a mitad de precio. ¿Mande? Sí. Serán 5 dólares por todo eso. Pues sí. Dije 5 dólares y solo. Sí. Y uno no. De nada. You're welcome. Ay, estos chamacos. Bueno, chicas, ahora sí ya vamos para, para comenzar. Pero les estaba explicando que tengo que mostrar un código de mi tarjeta de Starbucks. Pero yo esa aplicación la tengo en el otro teléfono. No en este que acabo de comprar. Pero ellos me hicieron el favor. Buena onda. Así que ya vamos para la casita. A esperar a la suegrita. Que venga con mi papacito. Para tomarnos un cafecito. Y ahorita les voy a enseñar a ver qué fue lo que mandó mi papá. Aunque realmente la verdad yo no quería que me mandara nada. Pero él pues nos mandó poquito pan. Poquito, chicas. Porque no más no nos lo comemos y se echa, se echa a perder. Y ya vieron de que ya no viene el mismo día aquí con nosotros. O todavía dura para venir para acá con nosotros. Dura ya en California un poquito más. Entonces ya cuando viene acá, ya el pan ya viene, a veces ya viene malo. Esto no dura mucho tiempo. Porque de que salió de Huehué, de Huehuetenango, donde yo soy, salió para Guatemala el jueves. El viernes, no. El jueves o el viernes. El jueves o viernes salió para allá. ¿Ya está aquí? Ya vino, chicas. Ya vino, ya está aquí. Hoy ya se subió en la troca. Ya está aquí en la casita. Pero con tal de que duró todavía en la ciudad capital. Y de ahí tomó el avión el lunes. Y de ahí todavía quedó en Los Ángeles. Y de ahí venir para acá. Eso dura mucho el pan. Entonces se echa a perder muchas veces. Ya cuando lo trae aquí ya viene. Echa a perder. Pero bueno, ya nos vamos, chicas. Llegamos. 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 El corredor que tenía la casita, ya hicieron una fuerza para salir por este lado de acá. Ya llegó la suegra, miren. Salud de suegra a todos. ¡Hola! Ya la andaban esperando. Ya la andaban esperando. Ya estoy por acá, diga. Y desde la otra salida. Ya estoy por acá. No, si, ya me silbó. ¡Ah, sí! ¡Está regalada! ¡Ay, Dios! Ya está por acá la suera, amigos. Vamos a disfrutar un Starbucks ahorita. La suera ya va a abrir maleta. Hay que grabar. Cuidado, quita tu café de ahí, porque va a tener... Tiene la... esto para atrás. ¿Este? Tiene la para atrás. ¿Y es lo que es? La con los cerdos, para que se hagan en huevo. Tu café, dice la flor. ¡Ay, miel! ¡Miel! ¡Ay, yo quiero! Trae... ¡Ay, yo quiero comico y olvida! ¡Ay, qué rico! ¡Están grabando Yoriko ahorita! ¡Aquí, esto yo se los traigo! ¡Qué chapurradas y unos bolsitos! A ver, abrilo, nena. Quiero abrilo. Espérate. Esto se lo manda su papá, es chocolate. ¡Ay, mi viejo! ¡Ay, apas! ¡Mirá! ¡Cuidado, señorita! ¡Ay, miren, amigos! Vamos a echar manos, miren. ¡Chiquitas, chapurradas, dulces! ¡Ay, Dios, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira las ondas! ¡Enseñáles, viejo! ¡Mira! ¡Ese está chido! ¡Mira! ¡Con rocas! ¡Ese está chido! ¡Mira! ¡Mira qué bonitas están! ¡Mira, nene! ¡Vete o pígate último! ¡Mira, nene! ¡Mira, nene! ¡Mira, nene! ¡Mira, nene! ¡Mira, nene! ¡Deерьé mi padre! ¡Esto también es de él! ¡Ay, mi papayito! ¡Este otro también! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi papá, mira! ¡Y yo traje s óchiles para su Pizza! ¡Ay, que rico! ¡Tien suegra! y esa es pepita ay Dios y el chocolate de su papá y aquí vienen las shekas y esas de sal que yo traigo esas de su papá y el chocolate ay thank you suave y demás yo lo traje thank you so much thank you so much suave déjeme grabo gordo trae las ondas aquí le voy a tomar foto mami mía mía si porque aquel día mire miren amigas miren dulces de horno ok ok miren los panes pongan aquí todo mira viejo miren las ondas amigas conocen ustedes las ondas miren ala ya está solicitada está solicitada la suegra jajajajaja colgó ah consuelo miren calidad mucha sal negra miren amigos esto es para hacer bebida abas abas que es esto estas son abas miren se le quita la cascarita este es el chocolate ay si miren chocolate ay miren el chocolate usted este si es puro chocolate miren la miel chicas miren miren ay yo me voy a comer un micollol ahhh ay no yo me voy a comer un micollol yo me voy a comer un micollol yo me voy a comer un micollol ahhh con sus permisitos pero yo me voy a chupar miren miren que rico que rico es como un chacol me gusta esto Y miel, miel de la que hacen allá para las almacenadas. Ya se me antojo. Mi codión. Este es mío. Este, mira, este es mío. Y aparte nos traje unas ondas, ahora te la voy a mostrar. Y por qué le pedí unas ondas, porque aquí andan chingando las palomas. Ese es el defecto que ya pico, este último. Puros, puros panes. Ahorita les voy a grabar, van a ver. Bueno, amiga, yo ahora sí ya saqué todo aquí, miren, para que ustedes vean. Estos usted me los trajo, va, suegra. Ay, miren, mi suegra. Saben que me encantan estos bombones, miren. Son, sí, son mexicanos, yo creo, no sé la verdad. Sí, ¿verdad? Esos no son de Guatemala, son mexicanos. Pero estos no se encuentran aquí, amiga. Si me encantan esos, será mi favorita. Pero ella no quiere compartir. No. Dice que no quiero compartir. Miren, nos trajeron dulces de horno. Así le decimos nosotros a los dulces de horno allá. Que son cocadas. En fin, un montón. Cocadas. Cocadas. A ver, suegra. Borrachos. Estos son borrachos. Ajá. Estos son cocadas. Ajá. Estos son nuégados. Nuégados, sí. Estos de aquí son suspiros. No los saco porque se deshacen rápido. Estas son champurradas. Estas son las favoritas de Edwin. Ajá. Le encantan las champurradas. Encantan las champurradas. Miren, vienen shecas. Es champurrada. Oh, champurrada. Es champurrada. Oh, esta es champurrada, pero más grande, miren. Estas también. Estas son las shecas. Estas son champurradas. Yo ya ni puedo ni hablar con el coyol en la boca. Oh, my God. Bueno, estas son champurraditas. Estas son... Estas son champurradotas. Y estas son champurraditas. Estas eran rosquitas. Eran rosquitas, pero se hicieron pedacitos. Ahora son cinguitas. Este, si no me engaño, este es pandelote. Digo yo. Ah, no sé. Este pastelito. Este pastelito. Estos son franceses de sal. Franceses de sal. Estas son shecas. Estas sí son as shecas. Y aquí hay más franceses de sal. Franceses de sal. Champurrada. Ay, qué rico. Chocolate. Sal negra. Sal negra, miren, amigos. ¿Esto es pepito? Este es pepito para comer con mangos, con naranjas, con clases de frutas, se riega la pepita, la insalita y ya. Encanse a comer. Ay, esas son riquísimas, riquísimas. Estas son habas, habas tostadas. Y así se comen. A don Víctor le gustaban al suegro, le encantaban. Y miren, ella hizo miel para Semana Santa. Me trajo mi container de miel. Miren, amigas, qué rico. Qué sabroso, de verdad. Gracias, suegra. Gracias y gracias a mi papá también que me mandó esto. Gracias, papito lindo. Gracias a todos, a todos. De verdad, muchas gracias porque vienen ustedes cargando. Allá también suena, no es fácil. Yo no quisiera que todo esto viniera como uno lo compra enteritos, pero... No, sí, eso pasa. Es que gritaba, ¿cómo se llama? Y él parece niñito, miren, con su onda. Ay, miren, parece chiquitito. Ay, Dios. Ay, yo sí, yo sí soy una chiquita con mis bombones. Mire, 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 mire. Ay. Y bueno, amigas, esto es todo lo que nos trajo la suegra un montón. Les digo que pan, nos morimos porque es demasiado pan. Bastante, pero riquísimo. Ay, va a que se parte. Ay, amigas. Ahí estamos, güey, güey, platiquen, platiquen. Con la suegra, contándonos todo de allá de huevo. Contándonos todo el chisme. Pero ahorita ya va a comer. Le voy a calentar un poquito de pozole. Y ya puse mi jarrilla de agua para tomar cafecito. Vamos a tomar cafecito con sheikers. Con champurradas, con francés. Ahorita vamos a comer, así que miren, estos como niños chiquitos. Jugando con las ondas. Ay, gracias, suegra. Bueno, amigos, me voy a despedir de ustedes. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Les mando un besote a cada uno de ustedes. Que pasen buenas noches, buenas tardes, buenos días, como quieran. Y nos vemos hasta el próximo vlog. Ok, bye.